¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...al mundo silenciado por los evangelistas y que te hará dibujar una escalofriante sonrisa en tu rostro. Este book te marcará para siempre y, por favor, no te alarmes cuando leas el final. Adriana García te espera en su próximo recorrido por las letras, porque los libros son tu mejor complemento. ¡Gracias!